Hola, ¿sabéis cómo se pone Negrita en Facebook, Instagram, YouTube o cualquier otra aplicación? Pues os lo voy a enseñar. Se hace a través de dos páginas web. Os dejo el link abajo. La primera es un icono de textconverter. Y lo primero que vamos a hacer va a ser escribir en la barra de escribir lo que queramos poner en la foto o en cualquier cosa. Así que vamos a poner una frase. Yo voy a poner Aprende Comidilla. Le damos a Show. Y aquí tenéis un montón de opciones para poner. Elegís la que más os gusta. A mí me gusta esta. Y le damos a Control-C. Nos vamos a Facebook. Y en el comentario ponemos Control-V que es Pegar. Y ya lo tendríamos. Ahora nos vamos a Instagram. Subimos una foto. Abrir. Y aquí Control-V. Lo dejamos porque vamos a poner un icono. Ahora nos vamos a YouTube. Le damos a Detalles. Y aquí al final lo mismo. Control-V. Y ahora lo vamos a dejar porque vamos a poner algún icono. Para poner un icono lo que vamos a hacer es irnos a Facebook Símbolos. Buscar algún icono. Os dejo también la página abajo. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser darle con el ratón al botón izquierdo una vez sobre el icono que más nos guste. Yo voy a elegir ese. Y ahora... Le damos al simbolito que tenemos al lado que pone Copiar. Y ya lo tendríamos. Nos vamos a Instagram. Control-V. Y ya lo tendríamos. Y compartir. A Facebook. También Control-V. Y a YouTube. También Control-V. Y guardamos. Y ya estaría. Ahora vamos a comprobar si ha salido para que veáis que es verdad. Nos vamos a Facebook. Y sí que está puesto todo. La letra que queríamos y el icono. A YouTube igual. Que si os dais cuenta también abajo lo hemos hecho con distintas letras. Y abajo si os dais cuenta también le hemos puesto lo mismo pero con otras letras. Y en Instagram también vemos que se ha publicado la foto con el tipo de letra que queríamos y el icono. Y ya está. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado. Que le deis a like y que os suscribáis. Adiós y gracias. Adiós y gracias. Esto no vale.